Hola soy Vash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del tan esperado capítulo 190 del manga de Kimetsu no Yaiba y que les puedo decir la verdad es que ya me moría de ganas por ver este capítulo por leerlo por tenerlo aquí ya que fueron dos largas semanas de espera pero por fin ya lo tenemos aquí vamos a comentar de este capítulo que la verdad estuvo bastante interesante y nos da la sensación de que el final de Musan se está acercando pero bueno vamos a analizar este capítulo porque la verdad es que tiene bastantes cosas geniales que estábamos esperando y bueno comencemos de una vez en la primera página se nos muestran tres manos las cuales tienen estos papeles que ya habíamos visto anteriormente los cuales son usados principalmente por Tamayo y probablemente también por Yoshiro y estos papeles proporcionan distintos tipos de habilidades de acuerdo a la simbología que tienen marcadas en el mismo papel en este caso vemos las tres manos que posteriormente se nos revelará de quién son pero bueno era tres individuos que ya habíamos estado esperando mucho tiempo y ahora si continuando directamente como terminó el capítulo pasado que fue justo en el momento que Iguro logró despertar la espada roja empieza a decir que él fue el primero en sostener esa espada roja y que pensó que lo había arruinado pero bueno lamento aguardarle la fiesta Iguro porque la verdad el primero que despertó la espada roja fue Tokito aunque al parecer no lo notificaron o no sé qué es lo que sucedió y también Sadanemi y Himejima ya lo habían despertado así que Iguro tú eres el cuarto en realidad no cantes victoria tan pronto después nos empieza a describir cómo se siente en ese momento al haber activado tan enorme poder y dice que su vista hacia todos lados se encuentra en blanco además de decir que hay demasiada dosis de color rojizo para darle un ataque mortal a Musan diciendo que uso toda su fuerza para agarrarla durante la batalla y estaba a punto de desmayarse por la falta de oxígeno como sabemos el uso de esta técnica es demasiado complicada y lleva las habilidades del cuerpo humano hasta el límite es posible que un requisito esencial sea despertar la marca para así también dominar la espada roja es lo que se me ocurre pero que un detalle que no sé si dependa de la traducción es que Iguro se pone a hablar en tiempo pasado es decir como si ya lo hubiera hecho como si estuviera pensando que va a morir la verdad es que es muy probable pero bueno Iguro no te mueras aún pero esperemos a ver qué es lo que sucede después vemos cómo Iguro va a ser atacado directamente por Musan y como sabemos en ese momento Iguro estaba manejando toda esa presión y no podía controlarse vemos la desesperación de Sanemi ya que no puede llegar a ayudarlo continuamos viendo a Iguro con esa enorme presión y sabiendo que en ese momento todos son importantes y mencionando que si uno cae la presión sobre todo los demás va a incrementarse así que deben luchar por Kanroji su waifu definitiva y la verdad es que Iguro solo por eso te has ganado mi respeto en esta ocasión porque si debes dar todo lo que tienes en esta batalla mencionando que no puede sentir nada más que sus manos y vemos cómo recibe de lleno o al parecer recibe de lleno el ataque directo de Musan a lo que Tomioka también había intentado salvarlo pero al parecer tampoco logró llegar a tiempo en ese punto vemos una escena en la cual Iguro sale volando de una manera bastante graciosa y vemos la cara de sorpresa de Iguro ya que ni él mismo sabe qué es lo que acaba de suceder después también vemos que Musan no se percató de lo que había sucedido y no sabe cómo es que el pilar ha logrado escapar a ese ataque mortal que acababa de lanzar para después percatarse de que recibió un ataque que le corta el brazo y uno de sus tentáculos sorprendiéndolo de una manera tremenda pero un detalle que se nos hace muy interesante es ver cómo esto ha sido cortado de una manera poco uniforme es decir más bien ha sido desgarrado con una especie de dientes y el mismo Musan dice que ese corte no es normal y ninguna de las otras espadas puede cortar de esa forma ya que el corte es bastante extraño pero claramente nosotros sabemos quién es el que está haciendo esos ataques Musan menciona nuevamente que para nada es una espada simple sus cortes son completamente diferentes y nos muestran esta espada con los dientes afilados y todos sabemos a quién pertenece la mejor espada del mundo desde ese momento ya sabemos que el dios Inosuke acaba de aparecer lo que quiere decir que Musan ya está muerto sólo no le han avisado vemos que Musan está bastante sorprendido por lo sucedido y no logra percatarse de quién lo está atacando porque no es posible verlos pero Musan reacciona de una manera muy rápida diciendo que incluso aunque se estén ocultando gracias al poder de Tamayo ellos al seguirse moviendo no van a poder ocultar su presencia por mucho tiempo y vemos una increíble gala de la habilidad de Musan con la cual mediante la suciedad y el polvo y escuchar el viento puede predecir la posición de sus contrincantes diciéndonos que Musan es un verdadero prodigio cuando se habla de batallas y la verdad es que me sorprendió de grata manera esta increíble habilidad de Musan y además menciona que son tres personas las que lo están atacando localizándolos de manera inmediata y revelando a los tres que ya estábamos esperando que es el dios Inosuke, Senitsu y Kanao los cuales ya sabíamos que debían estar cerca y incluso escondidos ya que como vimos la aparición de Murata God sabíamos que ellos tres ya estaban pero obviamente no era la mejor opción pero obviamente no era la mejor opción atacar de lleno sino que estaban esperando el momento adecuado y bueno el momento adecuado para ellos fue salvar a Iguro aunque creo que para ese punto Iguro si era muy importante ya que había activado la espada roja entonces salvarlo fue un movimiento correcto vemos como vemos como Senitsu se encuentra demasiado asustado y después Kanao también se sorprende ya que a pesar de que estaban ocultando su presencia Musan los logró detectar demasiado rápido aunque lograron su cometido y hicieron unos cuantos cortes a Musan además de salvar a Iguro después continuamos con la reacción del dios Inosuke que vemos que hace una increíble referencia a Vegeta no sé si esta sea la traducción oficial pero me encantó la frase de ese maldito insecto así que bueno creo que a Inosuke le queda perfecta también esta frase de decirle insecto a los demás vemos como Himejima le dice que debe salir de ahí o si no morirá pero la respuesta de Inosuke es que cuando aparece Inosuke todo el manga se levanta se potencia por 10 entonces me encanta la respuesta ya que le dice al mismo Himejima que el que morirá será él ya que él está sosteniendo todo ese montón de papelitos y con eso es tremendamente poderoso de hecho no sé de qué le sirvan los papeles ya en ese punto pero bueno la verdad es que me encantó la aparición de Inosuke es simplemente espectacular y algo bastante sorprendente es ver como a pesar de todo esto Inosuke sigue teniendo la habilidad de esquivar a Musan demostrando que tiene prácticamente el nivel pilar en este momento ya que es lo que los mismos pilares hacían anteriormente claro aún le falta el poder de las marcas que los pilares ya tienen actualmente pero aún así el poder de Inosuke es sorprendente después el pobre Musan sigue recibiendo ataques desde cualquier dirección y vemos que por fin Inosuke logra controlar el poder de la espada roja y comienza el contraataque de Inosuke siendo realmente espectacular la forma en la que se ve la serpiente en realidad me encantó esta viñeta yo creo que quedó excelente ver el ataque de Inosuke fue simplemente fenomenal y vemos como por fin la regeneración de Musan va mucho más lenta aunque de cierta forma se nos demuestra la increíble habilidad de Musan ya que si mal no recuerdo para Kokushibo prácticamente se le estaba deteniendo la regeneración y Musan en este momento aún puede regenerarse después del corte de la espada roja aunque si la lentitud con la que se regenera es mucho mayor que antes que se regeneraba casi al instante ahora si le está costando regenerarse vemos como Sanemi muy feliz dice que la espada se volvió roja y que eso hace que se retrase su regeneración vemos como tanto Kanao y Zenitsu continúan con la batalla poniéndose esos papeles los cuales los hacen invisibles para que así puedan continuar con la batalla y seguir atacando desde el punto ciego a Musan no sé si tengan alguna duda de los papeles pero como dije son los que se usaban gracias a la habilidad de Tamayo ya los habíamos visto en otras ocasiones con diferentes habilidades de alguna forma también le sirvieron a Tanjiro en algún momento para enfrentar al tipo de las flechas también le han servido a Kiriya Ubuyashiki para tener contacto con la situación y la verdad es que han sido bastante útiles incluso en esta situación después vemos como Musan ya en su desesperación porque la verdad se está viendo bastante abrumado activa sus cuchillas de sangre rotatorias tratando de protegerse al 100% ya que está recibiendo demasiados ataques y vemos que está realmente furioso pero yo siento que si está empezando a entrar en desesperación a lo que vemos nuevamente el ataque de aliento de serpiente tercera postura atadura de la serpiente y honestamente espectacular me encantó este ataque de Iguro fue increíble y se está luciendo por primera vez Iguro demostrando contra el mayor enemigo en todo Himetro no ya iba así que bueno de una u otra forma yo creo que Iguro ya está cumpliendo su cometido vemos que el entrenamiento también de Iguro está rindiendo frutos al fin y vemos que Himejima aprovecha su oportunidad para activar directamente también la habilidad de la espada roja por su propia cuenta una habilidad que al parecer apenas había aprendido contra Kokushibo y en este combate contra Musan la logrará dominar vemos como recita la frase el ardor el calor y el olor al igual que antes cambió de color esto va a parecer es una rima no sé si así sea la traducción pero la verdad es que fue interesante de parte de Himejima vemos como Himejima comienza su ataque diciendo que tal vez no dure mucho tiempo pero que va a causar un grave daño y es impresionante ya que da un golpe directo a Musan arrebatándole parte de su pecho y un brazo completo siendo un ataque tremendamente espectacular y vemos que Musan está completamente furioso después Sanemi le grita a Tomioka diciéndole que igual lo tome y es ahí cuando ambos chocan espadas con una increíble fuerza poniendo tensión y así juntos logrando la espada roja también y la verdad es que Musan debe preocuparse en este momento Tomioka es la primera vez que despierta la espada roja y bueno esto es gracias a la ayuda de Sanemi vemos que de alguna forma puede transferirse este poder esta intensidad de poder de las espadas un detalle bastante interesante vamos a ver si también se lo pueden transferir a los chicos Inosuke, Senitsu y Kanao para que de alguna forma también sus ataques tengan efectividad bueno pasamos a la página final donde un cuervo nos informa que solo queda una hora y tres minutos para el amanecer la verdad es que el tiempo está avanzando muy muy lento y finalmente Sanemi se encuentra confiado diciendo que con eso es suficiente y le darán un giro a esa pelea además de que el próximo capítulo tendremos una página a color lo cual va a ser bastante genial e interesante y pues si comienza el contraataque de los pilares que les puedo decir chicos la verdad es que creo que esto es demasiado bueno para ser verdad yo creo que va a venir en lugar del contraataque de los pilares la reacción de Musan porque si está recibiendo demasiados ataques entonces de una u otra forma Musan va a hacer algo muchos predicen que podría ser la primer muerte de un pilar para que esto se empareje yo también podría decir que aparezca esa mentada quinta luna superior ya que la hemos estado esperando por algún tiempo ya sea que Nesuko sea esta quinta luna o haya alguna otra que Musan haya estado ocultando yo creo que Musan todavía tiene un as bajo la manga y veremos que es lo que sucede aunque casi todas las cartas están en juego pero claramente falta el despertar de Tanjiro por lo cual obviamente creo que las cosas no van a ir tan bien porque necesitamos que Tanjiro aparezca en el último momento cuando ya esté perdida la esperanza pero bueno ya veremos que es lo que sucede además también siento que Tomioka está siendo desplazado un poco por lo cual tarde o temprano va a tener su momento épico su momento de brillar eso ténganlo por seguro ya que es un personaje muy importante en Kimetsu no Yaiba además de que va a morir como ya les comenté pero si va a tener su momento de brillar y bueno la verdad es que ya tenía muchísimas muchísimas ganas de traer esta review por fin se me hizo la espera ha sido larguísima pero por fin ya lo tenemos aquí y espero que les haya gustado este capítulo y la review dejen su like si les gustó el video suscríbanse si no lo están además comentenme qué opinan de este capítulo y qué es lo que creen que puede ocurrir en los próximos y bueno esto ha sido todo por el video de hoy y sin nada más por añadir adiós